Yo soy amarillo de corazón, corre por mi sangre un solo color, despegue de tono, no voy valerón al mundo. Yo quiero que suene en el mundo, como cantaba en su lugar. Quédate, la palma es de primera, como Jonathan Viera. Yo veo muchas fiestas y no dejaré de animar, me tienen que matar, para toda la vida, de la unión deportiva. No dejaré de animar, me tienen que matar, para toda la vida, de la unión deportiva. Quédate, la palma es de primera, como Jonathan Viera. Yo veo muchas fiestas aquí. Quédate, la palma es de primera, como Jonathan Viera. Yo veo muchas fiestas aquí. No dejaré de animar, me tiene que matar, para toda la vida, de la unión deportiva. Y el que lo quiera coger, que lo coja.